Cada vez que mi corazón está en busca de una ilusión Quiero llamarte a ti Un beso para ti Un beso para ti En mi corazón siempre habla en busca de tu amor En tus besos encontré El cariño que siempre anhelé Oh sí, mi amor Déjame decir Un beso para ti Un beso para ti Todo el corazón siempre habla en busca de tu amor Cada vez que mi corazón Hace en busca de una ilusión Quiero llamarte a ti Un beso para ti Un beso para ti Tú es mi corazón Que siempre habla en busca de tu amor En tus besos En tus besos encontré En tus besos encontré El cariño que siempre anhelé Oh sí, mi amor Véngame decir Un beso para ti Un beso para ti Todo el amor Todo el mundo es mi corazón Que siempre habla en busca de tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Y le pude Y le pude a apagiar Y le pude a apagiar Y ella no se me dio Y yo le pregunté ¿Cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Y ella me dijo así ¿Cómo te llamas tú? ¡Gracias por ver el video! 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 Tú haz lo que quieras, pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock. Yo soy joven para mí, tú eres grande para mí, esto dicen por ahí, los que no saben, yo no tengo sino que, ver al cielo y luego a ti. Oh, ven, ven a mí para mí. El querer que siento amor dentro de mi corazón es algo tan grande que no lo puedo contener. Yo quisiera desde ella, aunque fuera una vez más, hombre, ven a mí. Oh, mi vida, oh, mi cielo, oh, mi amor, mi corazón, yo quisiera desde ella, oh, 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 oh. El querer que siento aquí, dentro de mi corazón, es algo tan grande que no lo puedo contemplar. Yo quisiera desde ella, aunque fuera una vez más, hombre, ven a mí. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María me miró? Luego se sonrió, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María me miró? Luego se sonrió, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. 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 Cuando pienso que te perdí, ¿por qué te conocí? ¿Por qué me digué yo en ti? De chica en chica, de chica en chica, pretendo distraer mi corazón. De chica en chica, de chica en chica, yo busco nuevamente una ilusión. Al fin sé que no te encontraré, al fin sé que no te olvidaré, al fin sé que nada sin tu amor seré. Y yo no puedo verte lejos de mí, no vivo cuando pienso que te perdí, ¿por qué te conocí? ¿Por qué? De chica en chica, de chica en chica, yo busco nuevamente una ilusión. Que no te olvidaré, al fin sé que nada sin tu amor seré. Te pido que regreses una vez más, que ya no tengo fuerza para llorar. Yo vivo desde que te vi, solo para ti, solo para ti. Soy yo para ti. Oh, Donna, oh, Donna, oh, Donna, oh, Donna, oh, Donna. I had a girl, Donna was her name. Said she left me, I'd never been the same. Because I love my girl Donna, where can you be? Where can you be? Now that you're gone I've lived all alone All by myself To wonder and roam Because I love my girl Donna, where can you be? Where can you be? Well, darling Now that you're gone I don't know what I'll do Oh, son I had all my love For you I had a girl Donna was her name Said she left me I've never been the same Because I love my girl Donna, where can you be? Where can you be? Oh, Donna Oh, Donna Oh, Donna Oh, Donna Oh, Donna Tenía temor a salir del vestuario Como si fuera pecado salir Tenía temor a salir del vestuario Porque los hombres la iban a ver Dos, tres, cuatro Aquí tienen la razón Era un bikini amarillo Coalunar el diminuto justo Estrenaba ella hoy con temor Bikini amarillo Coalunar el diminuto justo Y temerosa Y temerosa no quería salir Dos, tres, cuatro No se asusten Sigue más Bambam 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 Tenía temor a salir descubierta Bambam Con una toalla Ella se cubrió Bambam Tenía temor a salir descubierta Bambam Por eso en la orilla se quedó Dos, tres, cuatro Aquí tienen la razón Era un bikini amarillo Coalunar el diminuto justo Que estrenaba ella hoy con temor Bikini amarillo Coalunar el diminuto justo Y la toalla no se quería secar Dos, tres, cuatro Al final el agua me metí Bambam Bambam Ahora salir no se anima a hacer agua Y no sabemos lo que piensa hacer Ahora salir no se anima a hacer agua Y morada de frío ya está Dos, tres, cuatro Aquí tienen la razón Era un bikini amarillo Coalunar el diminuto justo Que estrenaba ella hoy con temor Bikini amarillo Coalunar el diminuto justo Y del agua no quería salir Del vestuario a la toalla De la toalla a la orilla De la orilla al agua Y este chacha se acabó Bikini Y el bikini se achicó Bikini Y este chacha se acabó Bikini Y el bikini se achicó Tacatá Reconozco señor Que soy culpable Sé que fui Pecador Imperdonable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Lindo y cerebro Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes venir A llorar Junto a mí Quítame tu amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir De lo malo De ayer Hoy me arrepiento Es por eso Que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo También Y lo merezco Y si voy a seguir Siendo igual Que antes fui No la dejes Venir A llorar Junto a mí Quítame su amor Porque soy Un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Ven mi nena Agarra Agarra Agarrado de la mano Agarra Agarra Si ese twist, baila como yo, de nena linda, y baila el twist Mis jefes han salido y solo me quedé, si mis jefes han salido y solo me quedé Ven a bailar conmigo el twist, si que nos vengan a callar ¡Vamos, échale! Mi chamaca, ya baila el twist Nuevo ritmo, que es el twist Antes no era rock and roll Y hago el twist Y hago el twist Si ese twist Humana, como yo, de nena linda, y baila el twist Y hago el twist Cada noche voy, yo siempre estoy, ella también, la veo bien Y no se va Es muy difícil Es muy difícil Ven aquí junto a mí Regresa a mí Tú me ves de volver por mí Mi Eloisa es la oración que recordé La luz de mi existir De mi morir De mi morir El hoy lo que trae el día Para que ella se aleje de mí Y lloraré Y lloraré Por su penal Cada noche voy Y mi alma grita así Que lo buscó Que lo buscó Que lo buscó Que lo buscó Tú me ves de volver por mí Mi Eloisa Oigo tu risa Te puedo ver Aunque no estés Te extraño tanto Te sigo amando Hoy como ayer Siempre lo haré Y cuando yo te vea Te detendré Ya no te irás Te quedarás Sé que te quedarás Cuando el día muera ya Tú verás que iré por ti Te abrazaré Mi Eloisa Porque esta noche iré Y moriré por ti Que lo buscó Que lo buscó Que lo buscó Porque ya mi muerte es de ti Porque ya mi vida no es de aquí Tú eres pronto de venir conmí Porque ya mi vida es de ti No, 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 no Ya, 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 ya Mi Eloisa No, 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 no Lo buscó No, 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 no Ya, 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 ya ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Esta noche, mi amor Esta noche, mi amor Esta noche, mi amor Con solo barro lo formó en su creación perfecta Con sus dos manos sin modelo Le dio la forma correcta Y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera ¡Oh, oh, oh! Una mujer Una mujer con solo barro los formó Oh, 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 oh! De perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré y de día también lo haré. Fue grandioso que con sal los barros los formó, aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer, una mujer. Déjenme decirles, decirles qué pasó, ha creado, ha creado una mujer. Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar. Las parejas platican de amor, pero nada más puedo soñar. Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas, como un triste adiós, cosas, como nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Y ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti. Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas, como un triste adiós, cosas, como nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. Y ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti, pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti. Pensando en cosas, como amar de verdad, cosas, como un triste adiós, cosas, como nadar en el mar. Todo lo recuerdo bien, cosas por las que uno llora, cosas de esas que uno añora, todas las cosas que hablan de amor. 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 Chatita, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro con todo el corazón. Chatita, yo sé que en este mundo, no más a ti te quiero, jamás te olvidaré. Las horas, las horas, que paso yo contigo, me siento tan dichoso de estar cerca de ti. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro y eres mi único amor. Chatita, yo sé que te adoro con todo el corazón. Chatita, yo sé que en este mundo, no más a ti te quiero, jamás te olvidaré. Las horas, las horas, que paso yo contigo, me siento tan dichoso de estar cerca de ti. Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro y eres mi único amor. Gracias. 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 Gracias.